Ella sabía bordar telarañas No podía vivir Ella quería que todo fluyera Ella quería que él no se fuera Y ahora no quiere vivir Le digo cuando las penas calan Pero no se le acudir en este delirio Ríe sin frente tu alma de un hilo Cuando se abre el alma No pienses siempre en los baños Tantos recamos, sabes que esto en unos años Va a pasar Ella sabía evitar discusiones Ella sabía miles de oraciones Pero no sabía vivir Ella podía ganarse la vida Ella podía curar las heridas Pero no quería vivir Ella quería volar con el tiempo Ella quería perderse en su niento Y ahora no quiere vivir Le digo cuando las penas calan Pero no se le acudir en este delirio Ríe sin frente tu alma de un hilo Cuando se te abre el alma No pienses siempre en los baños Tantos recamos, sabes que esto en unos años Va a pasar Cuando las penas calan Pero no sigas mirándote en su reflejo como si todo fuera un espejo Juana, se trae el alma y de tu pecho salen serpientes y irones que son de sus manipulaciones Y el amor te vuelve a fallar Juana, Juana Juana, Juana